Justo Lorente, ya también con el equipo del Cacique del Dirangén, entrevista siempre patrocinada por la Agencia de Servicios Habaneros Siglo XXI, ASAP XXI, la Habanera del Nuevo Milenio. Una a una, pues el marcador, van a casa. Sí, la verdad que venimos a proponer nuestro partido, pero gracias a Dios íbamos buscando resultados, pero desgraciadamente un descuido, se nos empataron y vamos a seguir trabajando para mejorar en casa. Bueno, allá en casa con toda la gente, eso se pone full siempre. Sí, la verdad que la afición juega un papel muy importante y nos ayuda a alentarnos, y eso nos levanta más el ánimo para seguir adelante en nuestro trabajo. Los que están en el Port Malónica siempre, donde salen ustedes las estrellas del fútbol nicaragüense, ¿se podrá? Sí, la verdad que tenemos que tener fe, más que todo, en nuestro trabajo, lo que hacemos, y yo sé que vamos a sacar ese resultado en casa, primero Dios, y con toda esta afición que nos va a apoyar, vamos a sacar ese resultado. Muchas gracias, Justo, gracias, muy amable siempre. Gracias a usted, a Balónica, y que sigan produciéndonos y que nos ayuden a dar esa cobertura. Ahí nos vemos allá. Ok, lo esperamos. Gracias, Justo. Gracias. Gracias. Gracias.